El espejo siempre te... Nos vinimos a saber, a un lugar divino, a hablar con una persona que hace mucho que no nos veíamos. Axel, ¿qué onda? ¿Te extrañamos? Tiempo, sí. Y lo que pasa es que estuve en Ecuador prácticamente desde que terminamos los ópera acá, en abril. Ahí nos fuimos a Ecuador y estuve... Salgo unos días de julio, estuve siempre allá radicando, haciendo un programa de televisión, de música. ¿De qué se trata el programa? ¿Te gusta? Terminó, ya terminó. Volvimos el 15 de septiembre y sí, es como... Fue como un reality de concursos de cantantes, ¿no? De jurado. Exactamente. ¿Y qué onda en ese rol? ¿Está buena? Me encanta. Yo hice la voz acá dos veces. Hice elegido dos veces acá también en Telefe. Luego hice la voz en Colombia también, la voz de niños y la voz senior, que era gente grande. Y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la cámara, me gusta mucho ese rol de jurado, entre comillas, porque yo sinceramente no me siento que soy un juez, que voy a juzgar cómo canta alguien o no, pero pero sí aportarle lo que puedo desde mi experiencia, mi camino vivido, desde lo que estudié en la música. También de lo que atravesé en el camino de la música y que puedo ayudar a algún artista nuevo a allanar un poco su camino también. Hoy veía un videíto tuyo de muy, muy, muy jovencito en la tele con, obvio que sos jovencito, pero era muy niño, muy niño, no sé cuántos años tenías. ¿Con Judith Hermida, puede ser? ¿Con Edith Hermida? Con Edith Hermida, claro, sí. Ahí tenías 20 añitos. No la había reconocido. Sí, sí. Bueno, eso fue cuando... En realidad porque yo vengo de una familia como que no teníamos contactos ni tampoco ningún padrino artístico que me pueda ayudar a abrir alguna puerta, entonces yo golpeaba puertas. Y un día se me da la posibilidad de que en Canal 26, en un programa de música también, yo estuviera como notero primero en el ranking. Y yo dije, bueno, voy a entrar, yo qué sé, para contactarme en la compañía discográfica, para conocer artistas, porque me dijeron, mirá, vas a entrevistar artistas. ¿A quién entrevistaste? A todos. Sosa, Charlie García, Julio Iglesias, Serrat, Ricky Martin, Chayanne, Shakira, Alejandro Sanz, Jarabe de Palo. Y de acá hay un montón. He visto, he visto, no aprendí a hablar en ese programa nada más. He visto nacer a los tequis, a los saloncitos, prácticamente a los nocheros, casi en sus primeros años. A la Sole también la entrevisté de muy jovencita. Un montón, un montón. Y la verdad, Abel Pintos, me acuerdo. Abel vino al canal cuando tenía 17 años, que era un nene. ¿Viste? Y la verdad que eso, a Luciano también, a un montón, a un montón. Me tocó entrevistar un montón, a Daniel Herrero. Me acuerdo, me acuerdo de gente que vine a hacer y que es divino, ¿viste? Y eso me enseñó mucho también a perderle el miedo a la cámara, a también perderle el miedo de alguna manera a la figura de un artista, ¿no? A la presencia de un artista, porque yo, cuando vas de entrevistador, era medio un fan. Claro. ¿Me entendés? Yo lo vi a Julio, Iglesias, o a Sanz, ¿viste? Para mí era, ¿viste? O a Ricky Martin, un montón. Y para yo iba como en modo fan. ¿Cuál fue el más fan que te tocó entrevistar? No pudo creer que le iba a hacer una entrevista. Mercedes Sosa significó mucho, pero por todo lo que significaba para mi mamá también, ¿no? En la época de la dictadura, todo eso, para mi mamá fue una artista muy importante, muy referente para ella, entonces, como fue emocionante. Y después, bueno, Sanz también, que hoy, qué loco, que hoy vino a Argentina a hacer los Movistar y su único invitado a cantar fui yo. Hoy como que es colega, ¿viste? Y tenemos esos recuerdos y me hace un tipazo, aparte. Sí, la verdad que muchos artistas me ha tocado entrevistar y conocer la parte, esa parte humana que uno no conoce y a veces te agrada y a veces te desilusiona, ¿no? Porque también puede pasar. Sí, sí. Bueno, recién hablabas de Ecuador. Acá tengo varias preguntas de tus fans que son unos divinos e intensos. Y hay uno que decía, ¿cómo puede ser que presentó primero una canción en Ecuador y no acá? No es así en realidad, ¿no? Escuchaste, dice que no es así. En realidad yo no presenté nada, estaba dando un concierto en Guayaquil, tenía gira en Ecuador, también en Quito, ¿no? Pero en Guayaquil había escrito una canción hace muy poquito y estaba tan emocionado y estaba tan emocionado ahí conectado con la gente, un público maravilloso, un concierto hermoso, una energía muy especial y no sé por qué me vino eso de algo que los artistas hoy día dejamos de hacer, que antes yo lo hacía, ¿qué? Estar en un concierto es una canción inédita, no se hace más, ¿por qué? Porque la filman, la suben a YouTube y entonces se pierde la sorpresa cuando sale, algo así. Y yo antes lo hacía, hasta que en un momento de che, no se hace más esto Axel porque no, estratégicamente no es lo mejor y había escrito una canción hace poquito y dije, así dije, voy a hacer algo que nunca hice, que hace mucho no hago y canté una canción que había escrito hace poco pero no es que es una canción que presenteo o que lanceo o que voy a apoyar ahora, por ahí no la saco nunca en la vida, no sé. Bueno, se pusieron un poco celosos, nada más, está muy bien, está muy bien. Y también me preguntaban, me decían, por favor, preguntale cuándo viene el próximo disco, el disco nuevo, ¿qué sabemos de esto? Marzo, abril, sin falta, sin falta porque ya tenemos el repertorio terminado, estoy grabándolo en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Bueno, porque los productores son colombianos y están en Bogotá y di con unos, un grupo de productores, el grupo Mapache que interpretaron perfectamente lo que yo estaba buscando, esa renovación en el audio, un poco en la letra también, en las letras pero sin perder mi esencia, sin perder la esencia de lo que Axel siempre dijo y quiere decir, esa coherencia con hablar de amor, de desamor o canciones que tengan que ver con inspiración, con lecciones de vida, así que ellos me interpretaron perfecto, Efecto dominó, la hice con ellos y ya se das cuenta, suena distinta, suena moderna pero no deja de ser Axel y la letra y la letra tiene mucho que ver con lo que me gusta transmitir a mí, así que bueno, ya tenemos el repertorio terminado, puede aparecer siempre una canción en diciembre, enero, que pueda escribir y pueda formar parte pero en realidad ya tenemos el repertorio completo y... y vamos a ser doce, ¿no? lo tradicional y... ¿en alguna canción estás acompañado con alguien? También, sí, sí. ¿Por qué lugares de Latinoamérica estuviste girando? Y ahora estuve por Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay y Argentina, bueno, estoy girando ahora, ¿no? Pero... ¿Te pasó que fuiste a algún lugar nuevo de Latinoamérica que no conocías o ya fuiste a todos los lugares donde has ido? Hace poco toqué en Ecuador, hace unos días en... 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 Manta, que es la provincia de Manaví, que nunca había ido. ¿Qué onda? ¿Cómo es ese público nuevo que conociste? Hermoso, hermoso, porque era un concierto al lado de la playa, del mar, ahí, a unos metros, entonces la energía de la gente que vive en la costa es una energía, sí, más... más alegre por ahí, no está tan agobiado por la ciudad y todo eso. Relajada. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, eso fue hace unos 10 días, no más. Así que... Pero bueno, recorriendo Latinoamérica como siempre. Y si estás teniendo un día gris que no deje en tu alma cicatriz, cambia tus flores, tú... Siempre es muy lindo hablar con Axel, pero todavía falta mucho más. Nosotros ahora nos vamos a una tanda muy cortita, pero quédate en quiero porque en el próximo bloque vamos a seguir hablando con este cantarte argentino. Claro.